Aplausos 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 ¡Ale! ¡Eso es orgullo! ¡Ale! 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 ¡A la flor de romero, romero verde! ¡Soy tu, soy tu niño, lo que me pierde! ¡Ale! ¡A la flor de romero, romero verde! ¡A la luna me subo solo por verte! ¡A la flor de romero, romero verde! ¡A de flore, romero verde! ¡Ay, solo por verte! ¡Ale! 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 ¡Hala! ¡Olé! ¡Olé! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!